Hola amigos del canal, ¿qué tal? Esperemos que todo bien. Seguimos con la serie de fertilización. Como ya he dicho en otros vídeos, ya hemos hablado de casi todos los elementos. Ya casi que la estamos terminando de lo que son los nutrientes básicos que necesita una planta de aguacate. Y la mayoría de plantas, todas las plantas en general, necesitan todos estos nutrientes de los que hemos estado hablando para su correcto crecimiento. Son los que científicamente están comprobados que necesitan. Y en este episodio vamos a hablar del molibdeno, que es un micronutriente. Ya hemos hablado de los elementos primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, de los secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y estamos hablando de los micronutrientes ahora, que son el boro, el zinc, el manganeso, el cobre, que ya hemos hablado de todo esto. Y ahora vamos a hablar del molibdeno. El molibdeno es un micronutriente, por eso también se... Ah, antes de nada, decir que toda esta serie podéis ir donde pone lista de reproducción. Y ahí podéis ver todas las... lo que son los vídeos de todos estos nutrientes. Hombre, que los nutrientes los... vamos a empezar por el principio, ¿no? Es lo básico de lo básico. Darle una buena nutrición a tu planta de aguacate o palto. Esto es lo básico, ¿no? Nutrición, buen riego y buenas podas, que también las podas son muy importantes. Entonces vamos con el molibdeno. Como con otros nutrientes que hemos hablado, no se podía completar el desarrollo de la planta sin presencia de este elemento, ¿no? El molibdeno es una parte fundamental de... O sea, sin molibdeno, el nitrógeno dentro de la planta se vería afectado. Porque están unidos, o sea, están muy relacionados. Si le falta molibdeno a la planta, no puede desarrollarse todo... No sé si es que no puede caminar el nitrógeno dentro de la planta o no se puede... No funciona bien, vamos. No funciona bien el nitrógeno sin el molibdeno dentro de la planta. Curioso este dato. Se requieren cantidades muy pequeñas de este micronutriente en los cultivos. O sea que prácticamente yo no he tenido deficiencias de molibdeno, la verdad. Pero como ya he dicho, aquí, bueno y seguro que en todas partes del mundo también, vienen paquetes de todos estos micronutrientes ya todos juntos. Boros, zinc, manganeso, cobre, molibdeno... Ya te vienen todos en un mix. Entonces, si tú aplicas este mix, ya no deberías de tener deficiencias de molibdeno. Porque lo requiere en cantidades pequeñas. Pero claro, tienes que aplicarlo, ¿no? Un poco. Entonces, por ejemplo, con el boro y el zinc, aunque apliques este mix de los que yo he hablado, de estos paquetes que te vienen con todos los micronutrientes, vas a tener, o es muy muy recomendable, que, por ejemplo, en la fase de floración, que es cuando la planta más requiere el boro y el zinc. Y ya sabemos que es importantísimo para el cuajado del polen y para una correcta... Eso, cuajado del polen y frutificación. O sea que cuaje el fruto, que cuaje el polen y que salga el fruto de aguacate. Es importantísimo el boro y el zinc en la época de floración. Y para evitar menos pérdidas también, menos caída de fruta y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo hacer aplicaciones de boro y zinc, aparte de estos micronutrientes que ya debes de tener en tu plan de abonado. Vamos a ponerle cada 3, 4 meses, hacer una aplicación, ya sea vía foliar o vía agua de riego por el suelo. Tienes que hacer una aplicación de micronutrientes. Claro, siempre llevándote por tus analíticas de tierra y de hoja. Pues con eso ya prácticamente deberías de tener los requerimientos de molideno cubiertos. Porque los requieren menor cantidad que otros micronutrientes como son el boro y el zinc en el cultivo del aguacate. Pero como siempre digo, como estamos hablando, no deja de ser importante. En suelos arenosos se encuentra en menor cantidad. Como en otros micronutrientes, en suelos con pH ácido se vuelve mucho más soluble y disponible que en suelos con pH alcalino. Ya vimos que en pH ácido son pH por debajo de 6 y pH alcalino son por encima de 6. O sea que me imagino que si tú tienes un cultivo de aguacate para vender, pues ya habrás hecho tu análisis y no tienes que hacerlo. Porque eso es una de las cosas más básicas, es saber el pH que tiene tu terreno. Entonces sabemos, con muchos micronutrientes, en suelos de pH ácido se tienden a absorber más fácil. Entonces hay que tener cuidado porque sabemos que en pH ácido, o sea, sí, pH ácido, pH por debajo de 6. Si aplicas también muchos micronutrientes, también tienes más probabilidades de crear toxicidad. Y sin embargo, si tienes pH alcalino, pues tiendes a tener deficiencias de micronutrientes. Y entonces va muy bien, porque claro, a la planta le cuesta absorberlo más. Va muy bien que, por ejemplo, cada 3 meses hagas aplicaciones foliares, o sea, por la hoja, sulfatado por la hoja. Eso es lo que significa aplicación foliar. Pues aplicaciones con microelementos, como lo requieren en pocas cantidades, pero lo requieren, son importantes. Se puede confundir también con una deficiencia de nitrógeno, la deficiencia de molideno. Porque como están relacionados y se ve que las deficiencias también son parecidas. O sea, está relacionado con la actividad de las enzimas. Por ejemplo, en Canarias dice que no se han encontrado deficiencias de este elemento. Pero también dice, estuve leyendo, ¿no? Sobre que dice que no se habían encontrado deficiencias de calcio. Vaya que si no se han encontrado deficiencias de calcio, porque tenemos suelos aquí que... Que hay partes de... Aquí, por ejemplo, en Canarias tenemos microclimas. Y varía también mucho. En pocos kilómetros te puede variar mucho hasta de un clima a otro y de una tierra a otra. Entonces, tampoco podemos generalizar. El uso foliar de boro molibdeno permite la obtención de frutos en aguacate de mayor calidad. Comparado con producción de bajo manejo convencional realizada por los agricultores. Los resultados de boro molibdeno se hacen más evidentes con el uso de una fuente potásica. Aumentando el rendimiento y calidad. O sea, sí, está claro. También para el aguacate es que el boro y el zinc son muy importantes. Fíjense, como yo he aplicado boro y aún así este año he tenido una deficiencia de boro bastante grande. Y nada, pues más o menos, tampoco hay mucho más que comentar sobre el molibdeno. Ya que es un micronutriente y eso, en verdad, con los paquetes estos de molibdeno, perdón, estos mix que te vienen con todos los micronutrientes. Ya deberías, haciendo algunas aplicaciones cada 3-4 meses de estos micronutrientes en tu cultivo de aguacate, pues ya deberías de tener los requerimientos cubiertos de este micronutriente. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse al canal. Denle, apreten el botón de, al lado de suscribirse aparece como un dibujito de una campanita. Y es bueno que lo apretéis porque así YouTube no tan solo es suscribirse, sino tenéis que apretar el botón de la campanita esta. Porque así es cuando YouTube te notifica de que hay un nuevo vídeo. No tan solo porque te hayas suscrito, sino hay que apretar la campanita también. Y nada, espero que les estén gustando los vídeos y un saludo.